En el día de ayer tuve la oportunidad de participar en esta rueda de prensa que da el Ministerio de Salud Pública y preguntarle al Ministro de Salud sobre un caso que a mí particularmente me llamó la atención. El Ministro de Salud Pública se había referido a este caso sin entrar en detalles y ayer finalmente confirmó que efectivamente en República Dominicana ha fallecido una bebé de seis meses de nacida producto del coronavirus. Vamos a ver el momento en el que le hago esa pregunta y luego les comento un poco volviendo hacia atrás cuál es el motivo de la misma. La bebé murió el sábado pasado y está en uno de los boletines que ya se han hecho. La atención por el bebé que falleció en el hospital infantil Robert Ritz Cabral fue inmediata. El bebé falleció antes de las 5 de la tarde del pasado sábado luego de ser conducida desde San Pedro de Macorís en estado grave. El domingo la periodista Altagracia Ortiz Gómez del periódico Hoy formuló la siguiente pregunta en ese contexto al Ministro de Salud Pública y veamos cuál fue su respuesta. Yo creo que el niño que usted se refiere de seis o siete meses, tengo la información de que ese niño murió anoche en el Robert Ritz Cabral. Si es así, si usted tiene la confirmación, ¿qué implica la muerte de un niño de siete meses que probablemente tuvo contacto con su madre o que claro tuvo contacto con su madre y si tenía otras morbilidades? ¿Qué significa eso para la República Dominicana, la muerte de un bebé de siete meses ya? Mire, el corte de estos boletines, lo decimos, corresponde a las 6 de la tarde del día de ayer. No incluye muertes que se han producido después de esa hora o diagnósticos establecidos tampoco. Por tanto, hoy estamos dando el boletín número 10 que cierra a las 6 de la tarde del día de ayer. Las investigaciones, no me gusta dar opiniones con antelación sobre esto. De todas maneras, lamentamos todas las muertes que se puedan producir. Los niños también están dentro de las personas que pueden sufrir la enfermedad y las consecuencias siendo tan tempranas, pues lógicamente lo hacen más susceptible. Investigaremos qué es lo que ha pasado. Como ya usted tiene la información, sabemos que el niño estaba interno, no tenemos la noticia de que ha fallecido, pero tenga la seguridad de que vamos a investigar y daremos la información en el próximo boletín. En virtud de lo dicho por el ministro en el boletín del pasado domingo, nos quedamos esperando que el lunes se refiriese a la bebé de San Pedro de Macorís que falleció en el hospital. Pero esta fue su respuesta. Fíjese que el boletín número 10 decía que teníamos 5 fallecimientos en el Distrito Nacional y sigue siendo 5. El boletín está registrando a las 6 de la tarde de ayer el número de fallecidos. Y como usted puede ver, si el boletín 10 tiene 5 defunciones y este sí tiene 5 defunciones, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica no ha recibido esa notificación del hospital o la clínica que por ley está obligada a notificar al sistema. Esa es la respuesta. Mire, en este momento estoy leyendo el boletín número 11. No tengo el dato exacto de la procedencia del niño. Usted se refiere al de Robert Rick Cabral. No tengo el dato exacto en este momento de la procedencia del niño. Lo que puedo decirle es que las estadísticas de defunciones han sido expuestas y no hay cambios en las defunciones como se ha estado difundiendo. De ahí entonces surge mi interés para que el martes le preguntemos al ministro un poco más de datos, pero él no ofreció más. Y recordarle solo que usted tiene una deuda con nosotros que nos había prometido qué pasó con la bebé, que sabemos de San Pedro de Macorís y falleció en el hospital Luis Eduardo Ibar y no ha estado en los dos anteriores boletines, si ya fue notificado. Bien, empiezo al revés. La bebé murió el sábado pasado y está en uno de los boletines que ya se han hecho. Es decir, que es una muerte que estaba registrada, es lo que entendemos. La muerte de esta bebé coloca a República Dominicana como el segundo país donde esto se produce. Hasta ahora tenía un solo antecedente del mundo de un bebé fallecido por coronavirus. En este caso se trata de una pequeñita nacida en San Pedro de Macorís. Lo que yo tengo entendido es que la pediatra que le dio asistencia se encuentra ahora mismo en una unidad de aislamiento aquí en el Distrito Nacional. Suponemos que los padres también están retirados y es un caso penoso que todavía no se ha explicado ampliamente cuáles fueron las circunstancias por la cual su estado desmejoró tanto, en qué momento se pudieron percatar de la situación de salud de esta infante. Me voy a la pausa y cuando regrese tenemos más aquí en La Cosa Como Es. La Cosa Como Es. La Cosa Como Es.